Refundar la República en dos años no ha sido nada fácil. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho titánicos esfuerzos para que México tenga otro rostro y se reconfigure y dignifique la política como un imperativo ético. Sigo su ejemplo como diputado de la Cuarta Transformación. No he estado satisfecho con todo lo que hemos hecho porque nos ha faltado mucho todavía y la pandemia restringió nuestras actividades y sobre todo las visitas a las comunidades para resguardarlos y protegerlos a ellos, dado que el Congreso, como actividad esencial, no cerró sus puertas y siguió trabajando día con día con la nueva normalidad. Sin lugar a dudas es una alta responsabilidad. Para mí la rendición de cuentas es un acto republicano que ejercen los ciudadanos al exigir a sus representantes todo lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. En esta Cuarta Transformación hemos emprendido reformas de gran calado, como lograr que en la Constitución se establezca que la pensión a los adultos mayores sea universal y sobre todo que nadie lo pueda quitar, venga un gobierno o llegue otro gobierno. O la pensión a los discapacitados y a los niños y niñas, a los estudiantes de escasos recursos. Tenemos mucho por hacer en la Cuarta Transformación de México. Nos tienen que ayudar, tenemos que ayudar al presidente López Obrador a consolidar este proyecto alternativo de nación y que la insurgencia ciudadana que se despertó en el 2018 no puede terminar sin haber logrado todas las metas que el presidente ha emprendido. Por eso cada vez me inspiro con lo que postulaba en campaña. Esa frase famosa que en algún momento escribió Rabindranath Tagore, un escritor hindú, que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Por eso Oaxaca volverá a despertar y tendrá una nueva esperanza y un nuevo amanecer porque la Cuarta Transformación llegó para quedarse.